... Gustavo Llamada está ya con nosotros, experto en economía laboral del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas noches. Varios temas vinculados a los retos que este y otros gobiernos, porque es probable que muchos de los problemas en términos laborales no sean resueltos por el presente gobierno, sino por los que vienen. ¿Cuáles son esos retos vinculados a la actividad laboral, considerando además que la coyuntura para cumplirlos, para llegar a los objetivos trazados, va a ser un poco más complicada? ¿Es más complicada debido a la crisis internacional? Sí, Jimena, definitivamente la coyuntura es difícil. No obstante, digamos, en el tema del mercado laboral, nunca hay que perder de vista que hay que combinar competitividad, eficiencia con equidad. Entonces, el mercado laboral tiene que cumplir ambos roles. Entonces, un esquema muy útil para entender cómo debería funcionar un mercado laboral en el siglo XXI es un triángulo que se llama de flexiseguridad. Por un lado, debes tener contratos muy flexibles para la contratación y el despido. Eso le da eficiencia, eficacia al mercado laboral para que haya competitividad y estemos respondiendo constantemente a las ventajas competitivas que se presentan en el mundo. Por otro lado, las personas tienen que pasar, van a pasar por algunos periodos de desempleo a lo largo de su vida. Ya no va a haber empleo de por vida, digamos, eso es del siglo XX, ya no es del siglo XXI. Entonces, el Estado sí tiene que garantizar cierto esquema de protección social adecuada. Ese es el lado de la equidad del mercado laboral. Y, además, para que los trabajadores sigan siendo empleables, tienen que haber políticas activas de capacitación laboral, de reconversión, que estén muy presentes, para que el trabajador, pues, permanentemente se capacite a lo largo de su vida laboral. Entonces, esos son los tres elementos como de un triángulo dorado de flexiseguridad que muchos países en el mundo están tratando de seguir, porque es un poco lo que el sentido común y la forma como se plantean los retos de competitividad, pero de equidad a la vez, ¿no? Le plantean un país como el Perú. ¿Qué evaluación hace cada uno de ellos actualmente? Correcto, digamos, en el Perú hay que hacer varias cosas en los tres frentes, ¿no? Por el lado de la flexibilidad en la contratación y el despido, todavía hay temas, pues, que en el Perú son como medios históricos que no se han terminado de resolver. Por ejemplo, el tema de la estabilidad laboral absoluta o relativa. Pensamos que ya con la Constitución del 93, ¿no?, quedaba, digamos, consagrada la estabilidad laboral relativa. Sin embargo, con sucesivas, digamos, sentencias del Tribunal Constitucional a lo largo de estos últimos años, en realidad, en la práctica, ahora ya tenemos otra vez de regreso la estabilidad laboral absoluta, porque hay una serie de situaciones donde el Tribunal Constitucional no permite el despido, así haya una indemnización económica, ¿no? Entonces, en realidad, allí, en lo que hay que persistir es en una reforma constitucional para que se aclare, de una vez por todas, ¿no?, la figura de la estabilidad laboral relativa y una indemnización, pues, que sea razonable, por ejemplo, un año, perdón, una remuneración mensual por cada año trabajado, que es un poco el promedio en la región, que haría relativamente competitivo al Perú en ese sentido. Por otro lado, si eso ya está garantizado, se puede reducir la indemnización... si además hay CTS, ¿no?, y la CTS tiene que cumplir su rol de protección contra periodos de desempleo. Entonces, ahí lo que hay que hacer es, otra vez, fortalecer a la CTS, hacerla intangible por por lo menos cinco meses de remuneración, porque he calculado en un estudio reciente que son cinco meses en promedio los que un trabajador peruano transita por el desempleo. Entonces, esas son algunas de las acciones que se deberían tomar por el lado de tanto mayor flexibilización en cuanto a contratación y despido, como también mayor protección en cuanto a la situación de desempleo que los trabajadores pueden afrontar. En un momento de crisis, las características que usted exponen, ¿cómo juegan a favor o en contra en el mercado laboral? Bueno, son importantísimas porque, por un lado, si tenemos un sistema más flexible, podemos responder mejor, más rápido a los retos y las empresas se pueden mantener competitivas. Y, digamos, lo peor que puede suceder es que muchas empresas quiebren y allí sí se pierden los empleos realmente. ¿Es limitada la capacidad de reacción, si podemos llamarla de alguna forma, del mercado laboral, en un momento así, con las características planteadas en su respuesta hace un momento respecto a cómo es que estamos en términos de estabilidad laboral, no relativa sino absoluta, etcétera, etcétera, etcétera? ¿En qué medida las cosas están, digamos, viéndose un poco como forzadas, o mejor dicho, forzadas, como deteniéndose en su marcha en vez de poder, tal vez, movilizarnos un poco más rápido en pro de lograr que los empleos no se pierdan y en pro de lograr que la gente vaya pasando de un lugar a otro más rápidamente? Claro. Por ejemplo, en el tema de cese por razones económicas, la legislación todavía es bastante rígida. Tiene que haber, demostrarse que hay la situación, hay que hacer todo una auditoría para demostrar que las causas económicas existen y el régimen aplica para despidos a partir de 10% de la fuerza laboral. En otros países estos mecanismos son mucho más automáticos, mucho más de control ex post, digamos, no hay que estar pidiendo tanto permiso a las autoridades en una situación de crisis. Por ese lado, se necesita avanzar. Por otro lado, en cuanto a la protección a los trabajadores, como te decía, también tenemos algunas limitaciones. En la CTS el 50% es de libre disponibilidad, los trabajadores tienen pocos fondos acumulados en este momento, los programas de reconversión laboral no han existido, digamos, no hay experiencia, salvo para el caso de jóvenes que recién empiezan, el caso como el programa Pro Joven, pero para adultos que tienen estos problemas de empleabilidad en un periodo de crisis, digamos, no hay experiencia en el Perú. ¿Y cómo espera que funcionen los que practique el gobierno? Recién se ha creado un programa de reconversión laboral, PERLAP lo han llamado, se le ha asignado 100 millones de soles, aquí hay que estar muy atentos a las características técnicas que finalmente se establezcan. Mi recomendación sería seguir un poco el ejemplo de Pro Joven, en cuanto hay que seguir mucho al mercado, en cuanto a dónde capacitar, en qué capacitar, dejar más al rol de hacer licitaciones, concursos, donde entidades de capacitación...